¡No! Francisco Passini del área de control urbano. Francisco, ¿qué va a pasar el domingo con los controles, con la terminal, con la situación que va a traer aparejada la peinación gaucha? Bueno, el domingo sí hay programados cortes de tránsito para tener en el área que forma el contorno de los cortes no tener tránsito porque es donde circulan los animales. En principio va a estar cortado todo lo que es la calle Francia, desde San Martín hasta Francia. Va a estar cortado el puente Mendoza a la altura de la 192 y Francia en Carlos Pellegrini. Va a estar cerrada también la bajada de autopista hacia Basílica y va a estar cortado Doctor Muñiz a la altura de 9 de julio. Con lo cual quedan cortados los puentes de Doctor Muñiz, el puente Mitre, el puente almirante Brown, como así también el puente Mendoza, durante el tiempo que dure el armado de todo el evento y el desfile. Que calculamos que aproximadamente van a ser las 15-16 horas. Después con motivo de ese corte se va a estar trasladando la terminal a la avenida Humberto. Ahí van a estar trabajando los coches de media y corta distancia, corta y media distancia, fundamentalmente Atlántida, que por ahí es la que más frecuencia tiene. Y lo que es larga distancia va a salir desde la rotonda de la 192 los colectivos que vienen por ruta 7. Mientras que de las dársenas del puente Controla, ahí al costado de la universidad, los colectivos que se mueven por ruta 5. Así que fundamentalmente lo que le tenemos que pedir a la gente es que trate de evitar la zona esa y que si va a haber el desfile, que es muy colorido, que deje el auto unas cuadras a fin de no quedar ahí atrapado. La Atlántida, puntualmente, ¿de dónde sale? Está saliendo de Humberto, entre Carlos Pellegrini y Doctor Real. Bien. ¿Algo más que quieras agregar? No, no, a la gente que circule con mucha precaución porque desde el día de hoy, jueves hasta el domingo, en muchos sectores de la ciudad va a haber tracción a sangre. Entonces, bueno, extremar un poco los cuidados a fin de evitar accidentes. Gracias.